El Chial Olvido Y ahora me arrepiento Pensaba entonces Que me pagabas más Unas heridas Se curan con el tiempo Con ese mismo Me han de pagar igual Música Ciego de celo La vida me pasaba Se amaba tanto No supe comprender Que más quisiera Espero me perdones Tal vez un día No pienses en volver Unas heridas Se curan con el tiempo Con ese mismo Me han de pagar igual Música 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 Música